¡Hagamos esto! 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 ¡A sube, sube! ¡A sube! ¡A sube atención aquí! ¡A sube! ¡A sube, sube, sube! ¡La chica! ¡A sube! ¡A sube muy bien! ¡A sube! ¡El enemigo conoce nuestra ubicación! ¡Le dejamos un gran aburrido! ¡El enemigo nos está mirando! ¡Calló un trajado! ¡Buen atención aquí! ¡Llejamos un agujero en su veintaje! ¡No se lo restaba! ¡No se lo restaba! ¡No se lo restaba! ¡No se lo restaba! ¡Gracias! 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 ¡El enemigo conoce nuestra habitación! ¡Está cargada! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Felicurado! ¡Está controlando nuestro armado! ¡El enemigo conoce nuestra ubicación! ¡Dobran los sonidos que quedan! ¡Acabemos con esto! ¡Tenemos una nubla de radar! ¡AseAC! ¡Tenemos una nube de radar! ¡Podemos sobrarlo! ¡Está cargada! 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 ¡Está cargada!